Bueno, acá bajamos del Goye y llegamos a la senda que baja de la Laguna Negra. Esta es la marca para alguien que quiera subir el Goye, que le pueda dar una referencia de esta senda. Que sube. No, no hay otro punto. En aquellos árboles no hay ninguna imagen, nada. Había que sacar a cuánto tiempo estamos acá. ¿Chill? ¿Le está pasando bien? ¡Bárbaro!